No tengo fans, así que bueno, bien, ahí andamos intentando sobrellevarlo todo, todo este problemilla de la pandemia, del COVID, que bueno, es cuestión de tiempo, así que saldrá bien, será para bien, y paciencia, ser positivos, y ya está, y a tragar, porque nos toca tragar también. Gracias, ¿cómo están las cosas en España? Hola Carlos, ¿qué sientes tú que está pasando ahí? A ver, en España se controló bastante el tema, pero está volviendo a haber rebrotes, y bueno, se están poniendo las cosas más complicadas, en este país se vive mucho del turismo, y con lo cual pues ahora lo están poniendo difícil, los países nórdicos, Inglaterra, los países... Suecia, Dinamarca, Noruega, tal, y es de lo que se come aquí, de lo que se vive, y lo están poniendo muy complicado, muy complicado. Con lo cual, pues bueno, es que no te queda otra que adaptarte, ya está, y no hay más. Positivo. Gracias, y gracias por darnos este espacio, y espero que... Y disculpar que lleguemos tarde, porque lo que ha dicho Amada, teníamos un compromiso, y joder, se nos ha alargado, y hemos tenido que coger un taxi corriendo para llegar aquí, y bueno, disculparnos, de verdad. No, está bien. Las personas, Amada y Carlos, están dibujando cuál es la... Los frustra. Amada, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, acciones. Bueno, en primer lugar, eso, gracias a... Tu micrófono, activalo, por favor, porque no se escucha muy bien. Ah, sí. Vale, ya está, activado. Lo que no sé si se oye mejor... ¿O se oye mejor aquí? Antes estaba mejor. Aquí. Vale, es que nunca me aclaro, porque como es del móvil, pues no sé dónde enchufan. Entonces, bueno, gracias por pensar en nosotros y por invitarnos, de verdad, un placer. Y gracias también a Gonzalo. Un besito desde aquí, porque es verdad que desde la estancia en Bolivia, pues no nos hemos vuelto a ver, y esto es una oportunidad única. Y un honor estar aquí, nos sentimos súper honrados de que penséis en nosotros. Bueno, un poco apresurados, ahí veníamos con ese compromiso, pero de verdad, un gusto veros. Lo que decía Carlos, estamos intentando sacar todo lo positivo, y bueno, animar a la gente a que esté en plan positivo. Es verdad que la situación aquí ha sido muy grave. Tenemos familia en Madrid, dentro de España, y zonas. Madrid y Barcelona han sido muy, muy duras, y en Madrid ha habido muchísimos muertos. Entonces, tenemos gente muy cercana a la enfermedad, gente familia nuestra han pasado la enfermedad, y bueno, es sacar el lado positivo. ¿Qué nos aporta esta situación? Lo que están haciendo ahora todas las personas que nos escuchan. ¿Qué parte me frustra de la vida, de mi situación personal? Yo ahora doy un dibujito para mí, para lo que a mí me frustra en mi vida, y cómo eliminar y limpiar eso, así que vamos a trabajar y a poner el lado positivo, a por ello. Y lo que quiero que nos cuentes un poco para las personas que te están viendo en Facebook, es toda la trayectoria, los libros que has escrito. Tengo entendido que ahora estás dando talleres también en línea. ¿Qué estás haciendo ahora con todo este cambio virtual? Eso es. Claro, nosotros ya teníamos la escuela online desde el año pasado. Voy a arrancar mi hojita para dibujar el realismo del directo. Entonces, teníamos ya, desde el año pasado, la escuela ha ido funcionando muy bien, pero ahora con la pandemia, claro, los alumnos se multiplicaron porque mucha gente estaba en casa, tenía muchas ganas de hacerlo. La escuela no tiene horarios, hay muchas escuelas con horario. En mi caso, hay una plataforma en la que están los vídeos y en la que está el manual, que la gente se puede bajar cuando quiera e imprimirlo incluso, aunque lleve una contraseña, y que es para ellos para siempre. Y los vídeos se ven durante cinco semanas. Entonces, muchísima gente se apuntó a este tipo de formación, que la hacemos, como sabes, con todo el amor del mundo para ayudar y que son registros acásicos 1 y registros acásicos 2. Entonces, durante la pandemia, muchos alumnos han seguido esa escuela, estos niveles, así como vídeos y como los libros. Los libros durante la epidemia más fuerte aquí, la pandemia más fuerte, no han sido enviados a ningún punto del planeta. A partir de ya se pueden enviar y, en total, cuando nosotros nos conocimos, teníamos cinco libros. Cuando fuimos allí, teníamos cinco libros, pero ahora ya hay siete. Y, bueno, nuestra editorial va creciendo con estos nuevos niños, que son un año de luz, que tiene una parte canalizada y una parte de tarea, porque como no hagamos la tarea, tú lo sabes, acciones en toda terapia, como no movamos en español, se llama mover el culo. Pero significa que, como nosotros no nos pongamos en acción, no hay nada que hacer. Da igual que te lo digan los ángeles, que hagas una toma de ayahuasca, que pongas el péndulo hebreo, que mates una gallina mirando la meca. Da igual. La parte espiritual tiene que hacerse carne. Y tenemos que ser, de verdad, en nuestra vida práctica, todos, personas honestas, buenas, trabajadoras, que quieran luchar contra sus demonios y eliminarlos poniendo luz. Hay muchas maneras, muchos caminos, pero hay que luchar por ello, hay que mover el cuerpo. Entonces, ese libro tiene una parte canalizada en cada día del año, hay como 365 afirmaciones, y una parte de tarea, el mío, un año de luz. Y el de Carlos Nuevo, la montaña de los sabios chamanes, habla de esa sabiduría ancestral que está en todos, en viejas culturas, sobre todo en América, Suramérica y Centroamérica. Y que esa cultura que está en nuestras raíces y que a veces hemos olvidado, que nos parece un poco friki o rara o ajena, está en todos nosotros, la conexión con la tierra madre, con el cielo, con las hierbas y las plantas, y muchas de estas terapias, que algunos conocemos pero otros no, están descritas en su libro de modo sensible, de modo básico, fácil, sencillo, para que todo el mundo pueda saber que hay muchas más terapias y caminos de lo que la terapia habitual o la medicina holística, o sea, la medicina alopática, conoce. Entonces, estos son nuestros dos. Con lo cual estamos con estos siete libros. Hemos ampliado para quien quiera, especialmente en España, porque imprimimos, quien quiera utilizar nuestro sello y publicar bajo nuestras alas, pues quien quiera hacerlo con esta calidad y con este aspecto de libros y con este tipo de trabajo que hacemos tan cuidado, pues que pueda proponernos su obra y hacer autoedición, que hay mucha gente que piensa que es como en las pelis, como en las películas, vas tú ahí con tu libro, es maravilloso, y te dan un cheque de un millón. Bueno, pues no. Y tengo un bestseller y ¡guau, guau, me como el mundo! Claro, mucha gente piensa, tengo una obra maestra y me van a pagar millones. Bueno, pues ojalá, pero vivir de los libros es difícil. Lo que importa es que si yo tengo un sueño lo hago realidad, que podemos ayudar a mucha gente con nuestro libro, aunque llegue a 100 personas, a 150, ya es mucho. Y entonces hemos abierto la editorial para gente que quiere publicar, que está en estos temas y cuya obra tenga la calidad suficiente. Y estamos con la editorial, con la escuela, vendiendo los libros a todo el mundo desde que la pandemia está un poquito más suave, el control de fronteras y demás, porque no se podía enviar. Y eso, encantados de estar aquí, dando charlas también por internet, haciendo lo que podemos para ayudar a sostener esta energía de de verdad, de estar positivos y de quitar lo que molesta, que yo creo el objetivo principal. Amada, aquí María del Carmen pregunta si tu libro El maestro del amor ya está en línea. Sí, sí, sí. Cuando decimos en línea, sí lo quiero aclarar. Hay personas que piensan que es PDF, porque yo como con esto de las redes soy fatal y la informática es mega fatal, no es PDF, es IPUB, un formato. No es ebook, es IPUB. No es solo como Amazon o solo para un tipo de dispositivo. Es formato IPUB. Pero en la web, en amadaselina.com, podéis ver el precio, podéis ver cómo adquirirlo y en unas horas. Si no es en 12, en 24 horas está y la persona lo recibe mediante un enlace y lo descarga. Sí, se abre en IPUB, sí me gusta recordarlo. Pero ya está en línea. El maestro del amor ya está en línea, sí. Así que nada, amadaselina.com y sí que estamos haciendo envíos a Perú, a Bolivia, a Colombia, a México, a Estados Unidos. Sí, varía un poquito el precio en función de la capital o de la zona porque estamos en España y se envían desde Mallorca, desde las Islas Baleares. Así que todo ese envío lleva unos días, unos trámites. En papel, el e-book nada, el e-book, lo que vale el e-book y punto, a cualquier parte del mundo, 24 horas. Y sí, sí, estamos. Y las personas que están acá me han escrito y me han contado, hay gente de todo el mundo que o son tus alumnos o son tus seguidores y ellos quieren que les des un poco de mensaje de cuál es la visión que tú tienes de todo lo que nos está pasando. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué has canalizado? ¿Qué ha pasado este tiempo? Sí, mira, para no extenderme mucho, el resumen sería, lo que a mí me llega de los maestros, en resumen sería, todo lo que está sucediendo es para nuestro bien, para el de toda la humanidad, aunque pueda no parecerlo a priori, para el crecimiento espiritual de todos los seres que habitan en la Tierra y para una mayor conciencia, no solo de los demás y de la madre Tierra, sino también de nuestra capacidad como especie a nivel mental. Es decir, una especie, la especie humana, la raza humana, una especie que puede hacer un daño o crear una vacuna o generar solidaridad o matar a sus iguales, tiene mucho que aprender aún. Entonces, lo que a mí me llega es crecimiento espiritual muy profundo, aceptación y empatía, comprensión de que esto ha puesto a todos como iguales, esta situación nos ha puesto a todos como iguales. Aunque las personas muy adineradas tengan una situación mejor en una crisis emocional, económica y de salud y física, pero a pesar de que las personas más adineradas o en mejor situación tengan una mejor resolución de los problemas, esto ha atacado a todas las clases sociales, en todos los países del mundo, en todas las razas. Así que creo que nos ha hecho muy iguales y nos ha hecho la posibilidad, nos ha dado la posibilidad, unos la han tomado y otros no, de ser muy iguales, de comprender que todos estamos con el mismo riesgo de padecer la enfermedad o de enterrar a nuestras familias, con el mismo riesgo laboral o profesional de quedarnos sin empleo y de tener que tirar de ahorros o tener que reinventarnos a nivel profesional y con la misma capacidad de ayuda. Porque muchas veces no valoramos la salud o que salga agua de un grifo o que encendamos una bombilla, una lámpara y haya luz. Entonces, lo que a mí los maestros me dicen es no tengáis miedo, se sale de todo esto, en los países más adelantados tardaremos un año, año y medio y en los países que son más pobres económicamente tardarán dos años y medio a tres. Pero lo que ellos me dicen es esto es para bien, a pesar de que la mayoría de los humanos aún no puedan verlo. Porque es muy dura la situación. Yo me hago cargo de lo que digo como canal. Como persona, pienso que es muy duro, pero como canal sé que es para un bien mayor. Y eso me da cierta tranquilidad. Yo dudo. Sí, Carlos, ¿qué piensas tú? ¿Puedes activar tu micrófono? Abajo, a la izquierda. El micrófonito es ese. Perdona, creo que lo tenía. Yo no lo veo tan claro como Amada, pero bueno, ella es la que canaliza, la que está más conectada con los de arriba. Pero yo lo que veo es... Yo soy más negativo. No sé, no creo tanto en que haya un cambio que sea para bien. Creo que es un poco como estamos cayendo y estamos tocando la mierda hablando mal. Y estamos tocando mierda y bien tocada. Lo siento. No sé si es tan positivo. Ojalá me equivoque. No, pero yo pienso que es importante porque hay muchas personas que vienen igual a terapia y creo que a Amada igual debe pasar, que hay personas que vienen y están perdiendo muchos familiares. Hay negocios que se están yendo a la quiebra. Hay gente que está quedando sin empleo y está viviendo de ahorros. Justamente aquí en Bolivia, ustedes que conocen, y me imagino que en muchos lugares del mundo, hay gente que tiene que mantener a cinco o seis hijos y trabajan en la calle, venden cosas. Y cuando se hace, por lo menos acá, ha habido cuarentena restringida y rígida. Y todos creo que se conectan con lo que tú dices. Y creo que es eso. Y es bueno hablarlo. Y por eso tenemos también a Amada y tenemos estos espacios. Y estamos dibujando nuestros miedos. Porque a veces tapar y decir que no está todo mal no ayuda. Es necesario mirarlo y después salir. O no sé qué piensan ustedes. O qué piensas tú, Carlos. ¿Cómo se sale de este hueco? ¿Qué crees tú? Esto es como una partida, para mí, es como una partida de cartas, un juego de cartas, y hay que romper la baraja. Y aquí en Europa, mira, hace unos días, se estaba hablando, por ejemplo, de cómo reparten las ayudas en Europa para los países. Los países que más han sufrido, o que más muertes ha habido, y demás, ha sido España e Italia. Pues los países del norte estaban diciendo que de eso nada, de regalar el dinero, de ayudarles a fondo perdido, era imposible. Entonces, yo ahí es donde empiezo con mis dudas. Digo, entonces, ¿en qué sistema estamos? No estamos hablando que yo he gestionado algo mal y que ahora tengo que pagar las consecuencias. Estoy diciendo que ha habido un problema muy gordo y que a mí me ha tocado más que a otros y los que tenemos que ayudarnos unos a otros dicen, pues te jodes. Te lo comes, es tu problema y ya está. Y entonces, yo por ahí sí tengo más dudas que llamada, ¿no? Soy más negativo, más, no sé, no soy tan positivo porque es lo que estoy viendo. No veo que haya un cambio en la sociedad que diga, bueno, venga, vamos a ayudarnos unos a... No lo veo. Cada uno sigue yendo a lo suyo y más cuando hay más problemas después de una guerra y ciertas situaciones así muy duras, que esto es como una posguerra, no tan dura, pero hay una posguerra, mucha crisis, mucha miseria, aquí cae uno que cuida su culo y ya está, a salvarse como pueda, salvar su culo. Y sí, ¿es para bien? Pues será para bien, pero... Que siga, amada. Esto es interesante porque yo creo que el tema de la polaridad está en todo lado y es bueno escuchar, pese a que ustedes, o sea, ustedes tienen la misma visión, han viajado al mismo lugar y han visto las realidades y siento que amada y tú, Carlos, tienen ese poder de ver, ¿no? Y escanear cómo era en Bolivia porque no es la misma historia, creo, en Europa y como tú dices, Bolivia y muchos países dependen de la ayuda externa y esa ayuda externa ahora no va a poder ser posible porque ustedes mismos tienen que ver qué está pasando en España con el turismo y muchas cosas. No sé qué piensan. Sí, mira, perdón que me te avanza, por ejemplo, en Bolivia estáis, están ahí, creo, si me equivoco, que alguien me corrija, que están, intentan permitir que haya un tratamiento para eso del COVID que se llama el MMS, ¿no? MMS, FDF. Exactamente. Aquí, a la persona que está hablando de ello, que está diciendo con esto podemos solucionar muchos problemas, que tenemos un problema, que la gente es enferma, que los hospitales no dan de sí y demás, le están poniendo de seducencia, de ladrón, de engañar, entonces dices, ¿en dónde estamos? Estamos en el mismo lado de siempre, pero ahora creo que nos, nos, en una situación más dura, nos está poniendo la situación y al final a la gente que intenta ayudar de otra manera que tiene otras herramientas ni se le hace caso, se le degrada, se le subilla, se le machaca, entonces, yo no, no, no estoy muy por la labor de cómo está funcionando todo. Soy negativo, perdonadme, habla Amada, le estoy con el equipo, Amada, y tal vez Amada es importante también hablar porque yo me acuerdo que tú tenías hartos videos en Mindalia y han cerrado Mindalia, ¿no? Sí, Mindalia se cerró por quejas, por protestas de YouTube y de los detractores, como siempre, pues el tema del MMS, de que el autismo se cura con no sé qué, lo llaman información de magufos, que no sé exactamente muy bien qué significa porque la palabra no es de dominio público, pero es como, bueno, pues gente aprovechada, conspiranoicos, hay un poco manía como a ese perfil, bueno, pues habrá gente que sea conspiranoica, magufa, inculta, aprovechada, cara dura y habrá gente que haga muy bien su trabajo, sea tarot, sea una charla sobre ángeles, sea medicina alternativa, sea aceites esenciales de Egipto, es decir, hay mucha gente muy honesta que hace un trabajo muy hermoso y gente que no, pero los detractores acusaron a Mindalia así como a Caja de Pandora que son en España las dos más fuertes con diferencia a Mindalia actualmente pero en su momento fue Caja de Pandora como canales que difunden este tipo de ideas. ¿Qué ha pasado? Que uno, legalmente puedes decirlo cierro y sí que se permite luego poner matanzas, violaciones de mujeres o gatitos y perros maltratados, eso sí se puede poner en directo, pero una persona diciendo que habla con ángeles o que el MMS es bueno contra el autismo o contra el cáncer, eso no se puede poner curiosamente, pero bueno, este es el mundo en el que vivimos. Entonces, han conseguido cerrar Mindalia pero Mindalia contenía, guardaba todo su contenido, que no sé si son igual digo una tontería, 16.000 vídeos o así o más, no sé si es el triple, bueno, los miles de vídeos de todos los profesionales y amateurs que también participaban por los cuales ni Mindalia cobra ni paga ni los profesionales cobramos ni pagamos, es difusión gratuita con el fin de ayudar a los demás. Tú puedes decir me gusta y quedarme o no me gusta y a pagar, no se obliga a nadie, no se influye en nada, no se pide dinero, no se admiten donaciones, Mindalia sí, pero los profesionales no. Entonces, mucha gente estaba en contra de este tipo de ideas, consiguieron que YouTube cerrara, pero Mindalia que guardaba los vídeos está volviendo a colgarlos poquito a poco en Más Allá de Mindalia, Mindalia Plus, Más Allá de Mindalia. Así que la mayoría de los vídeos de estos profesionales podéis verlos en Más Allá de Mindalia o Mindalia Plus. Es una de las señales de que cuanto más se revuelve la bestia, por así decirlo, cuanto más se colea el enemigo, es que más daño estamos haciendo con nuestra luz. La diferencia entre los enemigos o las energías oscuras o la gente que realmente pretende hacer daño y la nueva ola falsa, esta New Age espiritual falsa, interesada, sectaria, abusadora, la diferencia entre ese tipo de perfiles y las personas que honestamente hacen terapia complementaria con una pureza, con una pureza de examen. Bueno, pues lo que demuestra que la luz funciona es que la oscuridad se revuelve. Así que yo esto no lo tomaría como una batalla perdida sino como realmente la fuerza que tenemos las personas que trabajamos para la luz. Cuando digo la luz quiero que se entienda el bien, el amor, la humanidad, la comprensión, la empatía y que todos como humanos tenemos miles de defectos que intentamos trabajar cada día. Pero que somos canales de información, información para la salud física, la salud emocional, para la salud espiritual, para la salud etérica y bueno, que lo hacemos de verdad con la mayor honestidad posible. Creo que eso no es un delito. Es delito abusar, es delito pedir a la gente dinero por lo que no está haciendo o prometer cosas falsas que sería esa nueva age que se dijo aquí, la nueva age o nueva aula en la cual hay falsedad. Y creo que todos deberíamos ir contra este tipo de personas. Pero que un profesional de la terapia alternativa o de la medicina holística haga su trabajo honestamente, creo que esto no se va a acabar con ello. No se va a acabar con ello. Y esta es mi lanza, mi fuerza, mi protección, mi convencimiento. Estoy convencida. No van a poder. Pero sí, es un ejemplo. Se cerró mi interés. Sí, tal vez tú también has visto esto. Por ejemplo, nunca hubiéramos tenido el tiempo para sentarnos y hablar y reunirnos con tanta gente si no hubiera pasado la pandemia. Tú viajando y haciendo cosas y todos en sus trabajos. Tal vez nos ha llevado un poco más a mirar adentro, ¿no? Y qué es el trabajo de terapia que hacemos en diferentes ramas. De qué te haces cargo y de qué culpas a otros. Y tal vez es eso. Obviamente que hay muchas cosas en el mundo externo que nos van a lastimar, pero ¿qué estamos haciendo con nuestra vida y los miedos? Y el tema que vamos a hablar ahora que nos vas a contar un poco es ese tema, ¿no? Cómo manejamos nuestro yo superior. Claro. Te doy la razón y además me gusta recalcar eso. La pandemia o cualquier situación de crisis nos va a mostrar siempre dos cosas. Si las queremos ver, esto es como las gafas. Yo sin gafas no veo o me las tengo que poner. Yo puedo ponérmelas o no ponérmelas porque estoy más guapa, porque me siento más tal, porque total están sucias, porque son viejas, pero yo elijo si ponerme mis gafas o no. Ahora, sin gafas no veo. El ser humano tiene derecho y libre albedrío para ver o no ver, para mirar o no mirar. Pero cuando miramos, decimos, ¿esta pandemia qué me enseña a mí? Primero, lo que tú dices, acciones, mirar hacia adentro, porque no hemos podido salir en dos, tres o cuatro meses, mirar hacia adentro y después, ¿qué hago con lo que soy o con lo que tengo? ¿Cómo puedo ayudar a otro que está peor? Y eso ha desatado una ola de energía positiva y solidaria que se ha extendido mundialmente y contra la que la oscuridad no puede. Creo que ha sido mirar hacia adentro, primero, y compartir con los de fuera y con los que menos tienen. Por eso también, y tercera parte de este argumento, cuando tú me dices, es que dependíamos de ayudas externas y no las tenemos, claro. Ay, cuando yo estudié osteopatía, se decía, la naturaleza no alimenta vagos. Es decir, si a un cuerpo que no hace mucho colágeno o que no hace mucho, yo qué sé, hierro, tú le das un suplemento, le ayudas en un tiempo, es un parche, le ayudas parcialmente. Pero el cuerpo se acostumbra a tener colágeno externo o hierro externo o vitamina C o ácido fólico externo y no lo genera, no lo produce. La naturaleza no alimenta vagos. Es una expresión muy sencilla que cualquier médico conoce para dar a entender que si a una persona se le da todo fácil, no va a poder hacer su trabajo personal. No va a poder, no va a saber de dónde tirar. Así que creo que la pandemia nos ha llevado a, si me lo daban todo, qué estaba haciendo yo, de qué dependo y hasta qué punto me he acomodado. Especialmente las personas que tienen en España hay una figura que se llama ERTE en la cual las empresas despiden, por así decirlo, dejan in albis, dejan en el aire al empleado, pero al menos sigue cobrando un 70% del sueldo aunque no trabaje. Los autónomos no tenemos eso. Tú lo sabes, los autónomos, que es la persona que trabaja por su propia cuenta, no tiene esta figura. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Tirar de ahorros, reinventarse, hacer un buen trabajo y en el tiempo libre seguir estudiando, creciendo, mejorando, compartir, porque todo lo que das te vuelve. Entonces, era un aprendizaje duro, durísimo, con muchas muertes, mucho sufrimiento, mucha crisis económica, nadie lo niega, pero hay que reinventarse y tomar fuerza. Cuando los demás nos dan todo desde fuera, no podemos, no podemos, no nos acomodamos, no trabajamos desde dentro. No trabajamos, es una ley universal. Así que creo que esta pandemia tan dura ha venido a enseñarnos que no podemos depender de lo de fuera. gobiernos políticos, ayudas, economía, no podemos depender de fuera, no podemos. Gonzalo, también quiere hacer algunas preguntas. No sé si, Carlos, quieres acotar alguna cosa a esto. No, no, está lo que dice Amada, está muy bien. Ojalá funcionase como dice Amada, que hubiese esa apertura y tal. Pero bueno, yo, a lo mejor es que leo otro tipo de periódico y por eso digo, me pongo más negativo, me queche la mal. Si es que estoy intentando sacar rendimiento de esta miseria, tío, y ves políticos, ves gente de la empresa intentando sacar negocio y beneficio de esto, no me encaja, ¿no? Pero bueno, también es un trabajo que tengo que hacer yo, es un poco como lo de la bienergética, para eso les estoy haciendo dibujar, me vas a mandar tu dibujo y te voy a ayudar, voy a sacar tarot y les voy a dar consejo con tarot y numerología, para eso son los dibujos que están haciendo. Muy bien. A ver si ayudo un poco. Gonzalo. No, justamente era eso que quería preguntar a Carlos, el tema este de la bioenergética y que él sugeriría porque muchas personas andan nuevamente cerradas en La Paz, por ejemplo, los últimos tres días cerrados porque no cierran las dos fines de semana y después comienzan nuevamente la semana, cuatro días en Cochabama, lo mismo, siempre hay una mix, una mezcla de cuarentena o de confinamiento, entonces mucha gente está sin mucho que moverse, entonces no sé qué ejercicio tú sugerirías para este tipo de situaciones que son intermitentes además con el estrés, ¿no? Uf, es curioso cómo confinan a vosotros, decir, bueno, el fin de semana no salís y salís en diario para trabajar, ¿no? Joder. Es que nos cortan la salida a la discoteca y todo eso, pues... Claro, es decir, bueno, para trabajar sí que estoy disponible y para ir a comer a un restaurante o a tomarme tres cervezas, ¿no? Bueno, está genial, está muy bien pensado, pero bueno, realmente lo que hace la bioenergética es mover la energía y esto también tiene que ver en la energía como moverla, como puede ser el dinero que es una energía, como tener un pensamiento positivo, como dice Amada, creo que lo mejor que podemos hacer es ser optimista y pensar y actuar y actuar de una manera que nos haga crecer. Tenemos que aprovechar ese tiempo para algo, para algo y no queda otra. Si te quedas como yo, he estado hablando hace un rato, decir, joder, porque esto, porque vaya la gente esta, porque esto no cambia, seguramente no sea muy positivo para mí. fíjate, me estoy contradiciendo, pero no es muy positivo, no es muy constructivo y al final lo que necesitamos es un poco todo lo contrario, decir, pues voy a aprovechar el tiempo, la energía, mis pensamientos para que físicamente, mentalmente, espiritualmente yo pueda crecer. Bueno, eso lo tenemos que hacer todos los días, pero bueno, ahora que tenéis ahí, en vuestro caso, el fin de semana no os queda otro remedio, decir, a ver qué es lo que hago yo, pues voy a intentar crecer y es lo que intento aconsejaros, ¿no? Creo que debemos hacer eso. Aquí se ha intentado, pero cuando hemos estado aquí, creo que tres meses, ¿no? Confinados. Tres meses, de lunes a, o sea, tres meses, día por día y al final tienes que crecer, tienes que emplear ese tiempo para ti y para crecer de alguna manera y eso está muy bien, pero el tema está que cuando ya no estés confinado, si lo vas a aplicar, si todo ese tiempo tiene, lo puedes aprovechar de una manera, porque si no, si no sirve de nada, dice, vale, durante tres meses he estado haciendo esto, 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 me ha servido mucho y luego, cuando ya vuelves a la calle, a la normalidad, lo que sea, sigues igual, lo que, no sé yo, yo creo que se te queda un mal sabor de boca, no ha valido de nada, que es un poco como yo estoy, no ha servido de nada, yo miro a mi entorno, digo, no ha servido de nada, confinamiento, ni leche se me ha dado, no ha servido de mucho, no sé si te aclara algo lo que te digo, pero, sobre todo, permíteme que te interrumpa, sobre todo, cuando nosotros estamos ahora en zona de playa y entonces, al principio confieso, creo que los dos, pero yo confieso que tuve mucha, mucha, muchísima esperanza en que esto sirviera para proteger el mar, los árboles, los bosques, el suelo, la tierra, los animales, la fauna y la flora, así como a nuestros hermanos, otros humanos y cuando han pasado tres meses vas a la playa y lo que ves son mascarillas, compresas, botellas vacías, botellas de vidrio y plásticos por doquier y ves a una gaviota que se alimenta de trozos de plástico o de colillas de tabaco, ahí sí es verdad que es mejor, no sé si mirar para otro lado, si rezar para que Dios lo arregle, pero es verdad que hay un poco de desesperanza porque dices, no puede ser, siempre se espera que un cataclismo o una situación muy grave te ayude a ver, está ocurriendo esta situación grave, este cataclismo y de pronto ves que vuelve a estar el mar como estaba o que están los bosques o las carreteras o las punetas como estaban hace unos meses o peor, no das crédito. Entonces, mi parte humana está como la de todos y sin embargo, gracias a mi espiritualidad y a la conexión con la parte como de arriba, sí que puedo tener un poco más de fe y de esperanza en que esto va a cambiar mentalidades profundas, va a servir a nuestros niños y jóvenes sobre todo, por eso la gente mayor ha sido la más retirada del planeta mediante la enfermedad, la gente muy mayor le cuesta más hacer un cambio de mentalidad y curiosamente este COVID, ya independientemente de su origen, pero creo que sobre todo se ha llevado almas muy viejas, más experimentadas, almas que llevan más tiempo en el planeta y a las que les cuesta cambiar o creer en cosas nuevas. Entonces, queda la esperanza en los niños y jóvenes, pero es verdad que la parte humana, veo una playa y dices, no me puedo dar, no me doy crédito con la información que hay y con lo que está pasando mucho gel y mucho lejir y mucha mascarilla y sin embargo somos capaces de seguir ensuciando las playas de las que luego va a caer el agua que respiramos o con la que nos lavamos o que nos nutre y nutre el campo y de la cual comemos las manzanas o damos la fruta a nuestros hijos y sin embargo es así. Entonces, mi parte humana está un poco más cercana de la de Carlos, es más terrenal y la parte espiritual, yo estoy como dividida, mi parte espiritual entiende de verdad una fe ciega en que esto es para un bien mayor. Yo estoy de acuerdo contigo y en el caso nuestro aquí en Bolivia yo he notado eso también por un momento cuando estábamos confinados dos meses se veía menos smoke en los cielos, todo el mundo respiraba mejor, no había, había muy poca desechos porque todo el mundo empezó a cocinar por sí mismo lo que podía, no es cierto, obviamente sin tomar en cuenta el tema de papel higiénico que no sé, deben seguir teniendo todo y guardado, pero el tema ahora que se ha liberado el tema del delivery famoso que ahora todos pueden pedir comida a su restaurante predilecto hace que empecemos a contaminar más rápido que antes y yo veo que además el plásticos duros que son más más duros para destrozar y yo creo que estamos contaminando el doble o el tres veces más de lo que antes contaminábamos, lo cual eso indica lo que tú dices que no hemos aprendido nada y esos dos o tres meses que hemos estado pensando que hemos hecho mal creo que no ha sido suficiente y que de pronto tal vez necesitamos más dura la cosa y que esperemos que no sea obviamente pero nos cuesta entender lo que estamos haciendo con el planeta y lo frágiles que somos como humanos que pronto un bichito nos puede matar simplemente por estar al lado y darle la mano al vecino y eso es lo malo también el sentido de que si bien antes éramos rehuyentes a colaborarnos entre nosotros de pronto ahora ya lo piensas dos o tres veces antes de darle una moneda a algún que te pide en la calle porque no sabes quién es si al tocar el billete o la moneda te vas a contaminar vos y él también o sea de pronto nos estamos alejando más de lo que posiblemente estábamos y eso creo yo estoy compartiendo con Carlos ese punto de vista de que no hemos aprendido todavía fíjate que podíamos perdona podíamos haber intentado aprovechar este tiempo y esta situación para conocernos más como seres claro y que va aquí en España a las 8 venga vamos a dar palmas para los sanitarios ¿sabes? a las 8 se daba un minutito de aplauso y se ponía una canción que se ha puesto de moda y luego ya me he olvidado de ello pero fíjate que podíamos haber crecido el que quiere crecer todavía puede crecer puede saber más lo que realmente somos voy un poco por el tema de la bioenergética que era un poco como el título de la bioenergética que dice oye yo puedo ayudarme a mí mismo o a otro con mis manos a sanar puedo poner las manos en el cuerpo de otra persona y me puede venir una información y que yo puedo entender y puedo entender esa persona hay mil historias que hacer y estamos haciendo el fin ver hablando así en plan estamos haciendo el tolai y joder yo estoy más negativo estoy más negativo no sea mala que es más positiva que hable ella lo dejo allá la del micro pero joder yo creo que eso que es algo que conectemos con una información mayor ya me sé yo superior doble cuántico cada uno el nombre que le ponga pero es algo que lo dejamos desde un punto de vista más elevado es verdad que a nivel tierra es muy duro muy difícil muy complicado lo que dice Carlos yo estoy con él pero si elevamos un poquito la visión de verdad creo lo que digo y opino que sí que es que es para un bien mayor que aún no vemos pero sí la parte terrenal Gonzalo yo estoy contigo cuesta mucho antes costaba ahora más entonces también nos ponen la tesitura de cuánto es lo que puedo ayudar de qué males puedo ayudar las cuales no me genera miedo ni pueda causar un mal al otro quizás estamos discurriendo nuevos modos de relacionarnos y tendríamos que enfocarlo desde el lado bueno no desde el malo definitivamente y es eso por ejemplo esta semana tuve la oportunidad después de ver a mi prima después de casi seis meses y casi ni nos hablamos en vivo entonces ese es el tema Carlos tu micrófono puedes apagarlo porque hay eco ah vale es lo que me estaba diciendo algo a mala ok Gonzalo puedes repetir por favor la pregunta no eso es lo que decía que quedamos quitándonos esa parte humana que teníamos y esa 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 calidez que teníamos y tal vez esa unión que sentíamos incluso a nivel familiar de pronto ya que soy yo y nadie más o sea yo me protejo solo y nos estamos generando más individual individuos más cerrados hay algunas preguntas que estoy viendo que están saliendo en el chat y también en el facebook que los vamos a leer después pero Amada tú podrías tal vez hacernos y muchos están preguntando si nos puedes hacer un mensaje si puedes si tienes algún mensaje para la gente que está aquí para los que están conectándose para la gente que tiene miedo y que ha perdido sus familiares posiblemente vale pues mira lo que a mí me enseñan hay como siempre estamos rodeados o sea que no hay que hacer ningún mérito me gusta aclararlo no hay que hacer ningún mérito no hay que hacer nada extraordinario ni montar aquí un aquelarre para llamar a ningún ser de luz al contrario habría que montarlo para que se fueran porque ellos siempre están con nosotros yo me gusta aclararlo hay personas que canalizan o reciben la información en estados muy alterados de conciencia o en trances muy profundos hay personas como yo que lo hacemos en trance ligero con lo cual no tenemos nada excepcional nada que hacer simplemente conectar con lo que se está emitiendo es como una radio es como que yo conecto pongo mi dial y la radio estaba enchufada yo solo tengo que poner el dial lo aclaro para que la gente entienda lo que hacemos entonces en la canalización se produce una transmisión de energía que yo puedo ver escuchar o sentir igual que en reiki podemos notarlo en las manos o en bioenergética o en péndulo hebreo o en hipnotismo o sea en hipnosis cada uno bueno pues en este caso para la gente que nos está escuchando ahora o que va a escuchar esto más tarde más adelante me hablan de varias cosas primero me dicen primero no tener miedo hay varios seres luego si alguno quiere decir su nombre lo diré hay muchos seres que nos quieren decir primero no tener miedo sería como un pequeño mandato una petición o un ruego primero no tener miedo segundo en el caso de la muerte si el ser humano tuviera tan claro tan claro como debería que la muerte no existe no habría una ruptura una quebradura me dicen esta palabra no existe en castellano que yo sepa pero una quebradura en el corazón humano cuando alguien muere habría una partición temporal una herida más ligera de lo que realmente para la muerte supone para los humanos supone la muerte porque nuestra forma cultural de entenderlo es una separación para siempre un no saber dónde va el otro y un no saber si volveremos a verlo o si está bien si entendemos que la muerte no existe y la separación no es para siempre que está bien y que volveremos a vernos la herida se suaviza no es tan profunda por tanto no miedo y la muerte no existe respecto al que tenemos que hacer ahora lo que a mí me llega es fíjate podría llegarme otra cosa a mí que más me da que no gano nada con esto pero la palabra que me viene por más que intento ver si es otra o rascar si hay otra y estar muy centrada la palabra que a mí me viene es solidaridad podría venirme otra pero esta es la que me viene es un momento de solidarizarse con el que ha sufrido con el que está perdiendo o ha perdido algo o alguien con el que está peor que nosotros y también solidarizarse para no contagiarlo o para respetar su miedo incluso las personas que saben por sus creencias que no se van a contagiar de la enfermedad tienen que ser muy respetuosas con las normas de su país me hablan de todos los países del mundo y me enseñan normas distintas en cada país y con el respeto al otro ejemplo yo no creo que me vaya a contagiar yo tomo jengibre y miel y estoy súper fuerte bien mi dieta es maravillosa y estoy muy fuerte a nivel inmunitario pero debo respetar que hay personas que tienen un nivel inmunitario más bajo o que tienen un cáncer y están tratándose con quimioterapia y radioterapia o que tienen mucho miedo al contagio y yo debo respetar la norma de mi país que es llevar mascarilla o lavarme las manos o no tocar a la gente de cerca o estornudar así para no soltar lo que estornudo fuera y también el miedo de los demás respetarlo y por tanto usar mi mascarilla y no generar esa especie de rebeldía espiritual que en el fondo es ser imbécil porque si yo tengo que respetar las normas de mi país y a mis conciudadanos porque tengo que ir haciendo un alarde de que yo estoy bien yo estoy bien pero no tengo que montar un pollo que se dice en español o montar un cristo para indicar que yo estoy bien o que soy fuerte creo que hay que respetar al que tiene miedo entonces lo que me enseñan es no tener miedo empezar a aceptar y a entender la muerte de otra manera es trabajo de este momento y me enseña la palabra solidaridad y respeto al otro también por tanto hay parte de la pandemia que venga de Estados Unidos o de un laboratorio o de una creación interesada en lo económico que seguramente hay detrás muchos intereses pero sin llegar a ser muy conspiranoico hay otra parte que estamos nosotros acrecentando el dolor de la pandemia lo que me dicen es que nosotros podemos cortar ese río me enseñan como un río de malas noticias eso también es algo que podemos hacer nosotros vosotros Carlos o yo cortar el río de malas noticias que fluye y fluye y si nadie lo para llegará al mar esa es una parte nuestra en la pandemia maestros hay algo más que decir aunque luego sigamos y seguimos con el programa hay algo más que podáis aportar dicen mucha fe en vuestras propias capacidades de sanación o de salud de comprensión del problema y vuestra capacidad mental para resolver los conflictos dice es ahora cuando hay que probaros este es el examen normalmente las personas lo más que decidíamos era si tenemos trabajo o no dónde buscar trabajo en caso de no tenerlo cómo gestionar el dinero que entra en casa cómo llevarnos mejor con la familia cómo ayudar a que los hijos estén sanos y estudien o trabajen y no se metan en líos y dicen y toda esta situación viene a cosas mucho más profundas que la casa el trabajo y los hijos mucho más profundas quién soy yo cuáles son mis capacidades cuál es mi manera de pensar sobre la vida si me muero ahora habría hecho lo que vine a hacer si alguien se muere le habría dicho cuánto lo amo le habría dicho todos mis mensajes de amor moriríamos en pelea me dicen moriríamos estando cada uno peleado con el otro si ahora alguien conocido muriera estarías en un conflicto o en una discusión es muy posible que esto no lo hayamos pensado incluso con la gente que está muriendo estoy contigo Gonzalo esto ya es mío creo que incluso tres meses han sido pocos para los aprendizajes que hay que hacer que mucha gente no ha hecho para que esto no tenga que producirse durante seis meses o un año o año y medio vamos a aprender la lección por Dios sí o sí vamos a aprenderla maestros hay algo más que quieren decir fe ellos me enseñan la palabra fe yo puedo meterme a ti hablando de las terapias que hago y lo que dice Amada preguntar a nuestro yo superior por ejemplo cuando nos vamos a la cama da mi información esta noche de lo que necesito saber igual que cuando hace uno cuando entro en el registro acásico da mi información y que tenga información es algo tan parece tan absurdo tan de película pero es que es tan real que existe y dejarnos un poquito de como yo estado del principio de darnos caña y decir venga vamos a intentar entender algo más y una manera de entenderlo por ejemplo preguntar al yo superior en el sueño cuando haces una terapia preguntar al yo superior de esa persona que le hace la terapia de poner las manos y preguntarle una liberación de pericardio cuando trabajas con su pericardio y hablas de su corazón y que su corazón te hable vamos a intentar desarrollarnos en ese sentido creo que que es el momento de aprovecharlo y es que estamos en no lo quiero poner negativo pero estamos en esa línea más negativa de decir que podemos aprovechar tantas cosas tantas cosas que no sabemos con el yo superior con la bioenergética con lo que tú quieras llamarlo que es el momento seguramente es posible que sea el momento de decir ahora ahora es el momento de abrirse abrir conciencia y abrir algo más entender algo más descubrir algo más buscar algo más gracias Carlos y hay algunas preguntas que están saliendo desde que y cómo conectarse cuando eres principiante hay alguna sugerencia tuya tal vez una meditación respiración conectarse con el yo superior si yo mira yo por ejemplo yo voy a contar mi experiencia como lo hago yo yo lo que hago aunque parezca mentira una es cuando me voy a dormir yo cuando me meto a la cama creo que los sueños es una manera de conectar igual que la intuición es una manera de que te habla tu yo superior en el sueño creo que también te habla no es que lo crea lo pienso que es así ¿no? entonces el yo superior ahí en el sueño te habla entonces yo todas las noches le digo que me enseñen me expliquen me cuenten lo que debo de saber ahí ¿qué pasa? que no es tan fácil como decir bueno es que he soñado esto y demás y hay que saberlo interpretar luego tiene su su rollo ¿no? es bueno pues esto quiere decir aquí me están mostrando algo que no entiendo y hay que saber interpretarlo eso es así yo uno de los momentos donde más me conecto es cuando cuando hago cuando cuando pliego y estoy haciendo círculos con la mano cada uno tiene su su momento es como una meditación hay gente que dice yo me voy a ir a hacer respiraciones a mi habitación en soledad y tal hay gente que se va a la playa hay gente que tiene que ponerse de blanco irse a tal hora cuando sale el sol cada uno pero hay que pedirle a yo superior que nos hable que nos hable que nos aconseje y yo creo que es la mejor manera de evolucionar o la más aunque sea difícil entender que lo más difícil de esto no es pedir porque ellos siempre están ahí tu yo superior siempre está ahí y te va a contar algo el tema es saber entenderlo es un poco el trabajo que tenemos que tener como joder yo he soñado esto yo veo esto siento esto eso es lo difícil ¿no? ¿y qué quiere decir? bueno pues para eso está gente especializada o te puedes meter en youtube y ver hay libros y hay demás donde te van a explicar pero hay que aprovechar esto hay que aprovecharlo para decir que me hable mi yo superior y puede ser pues cuando no te lo esperas todos dormimos y todos soñamos hasta los animales yo tengo un gato que ese animal a veces lo veo ahí digo ¿estás soñando? ¿estás soñando el animal? pues estar conectado con su yo superior y algo estará aprendiendo y yo tengo que aprender algo por ejemplo con el sueño o cuando ya te digo cuando le toco a una persona le voy a hacer un masaje y pongo las manos en su cuerpo y le digo que me hable y me está hablando para que yo luego le cuente lo que veo lo que explique y seguramente solamente estoy para para explicarle lo que veo esa persona es la que tiene que interpretarla no soy yo como no sea alguien muy evolucionado yo te digo lo que veo y tú lo vas a entender porque estos mensajes que me dan igual que en un sueño lo vas a interpretar tú mejor que nadie y sabes tal vez Carlos y Amada yo pienso que es algo bien importante lo que están escribiendo igual no es solamente leer los libros y ver los videos es que aplicas en tu vida y creo que la receta que das tú Carlos es no va a ser la misma receta para todos no va a ser la misma terapia para todos pero es que hago al respecto hay personas que han perdido su trabajo pero hay otras que han perdido un familiar o hay otras que se han quedado sin algo entonces creo que son las herramientas que los libros los videos nos dan y que hacemos con eso y los sueños mueven mucha energía el problema es que si no si te llenas de más sueños también eso puede generar un miedo y es saber canalizarlo como ustedes dicen y saber como reciclo esa energía y que hago al respecto eso que piensas amada si mira yo creo que hay un truco básico muy sencillo todo lo que me llegue interpretarlo de modo positivo es decir pues he tenido un sueño que me quiere decir yo voy a google busco porque hay libros y hay material para traducir sueños y luego que me dice a mi porque no se trata de que significa un perro en un sueño es que no es lo mismo un perro para ti que para mi aunque pueda significar la fidelidad o la amistad pero si yo tengo un perro o me llevo mal con ello significará otra cosa entonces interpretar todo desde un punto de vista positivo la psicología positiva es de los 90 prácticamente y en cambio en los 60 70 se utilizaba una psicología muy a la herida al origen a culpar a los padres se podía estar en psicoanálisis años arreglaba cosas sí pero ahondaba mucho más en la herida y en lo que no funciona que la psicología positiva moderna la psicología positiva moderna como la escuela de Palo Alto o Paul Watalbich o Batalbich lo conoceréis por sus libros el arte de amargarse la vida hay una elección en nosotros así que como tenemos libre albedrío con todo lo que está pasando el ser humano puede decidir si interpretarlo de modo positivo o negativo y ahí solo entramos nosotros no entra el diablo ni entra Dios entramos solamente nosotros es que en mi cabeza está negativa ya todos tenemos fases negativas rachas negativas todo el mundo todo el mundo y el que diga que no oye ole que dé conferencias y que nos lo enseñe pero la mayoría de las personas claro tenemos malos días o malos meses o años muy duros a nivel personal entonces ¿qué podemos hacer? enfocarlo desde un punto de vista positivo ¿qué ventajas puedo encontrar? ¿qué lado positivo sale de mí? ¿qué me ha hecho fuerte? ¿en qué he crecido durante esta crisis tan dura? porque esto es lo que nos alimenta interpretar de modo positivo las señales y creo que tengamos o no contacto con el yo superior sepamos interpretar los sueños o no seamos de terapia alternativa de mundo holístico de nueva age o no lo seamos seamos creyentes ateos o agnósticos no importa no es exigible al ser humano para ser feliz y estar bien pero si es exigible para ser feliz y estar bien y hacer a los demás que están hartos de nosotros cuando somos agoreros y yo soy un poco quejica todo el día es enfocar todo desde un punto de vista positivo así que todas las personas que nos oyen podemos decidir si lo que me está pasando tiene algo positivo que rascar ahí debajo o no es todo negativo y es mejor irse al otro plano pues libertad absoluta pero lo que más ayuda es que si yo voy a una terapia saque lo positivo incluso aunque no haya resuelto el 100% o el 70% de las cosas tiene que haber algo positivo en la experiencia seguro entonces que todas las experiencias sueños contactos encuentros momentos hechos también de mi país o de mi cultura o de mi planeta puedan aportarme algo positivo que las noticias deberían ser noticias de luz como hay un programa que tiene en televisión aquí española el cuarto milenio tiene un trocito de programa que se llama noticias de luz dije mira estos nos han leído porque me gustó el programa me gustó el titulito de este programa bueno pues vamos a dejar de dar solo malas noticias también hay muy buenas noticias y se les da menos importancia así que aunque tengamos rabia o tengamos dolor o tengamos ira vamos a intentar comunicar todo lo positivo no lo negativo y mucha de la terapia de los últimos años hasta los 90 prácticamente o hasta los 80 no sé cuándo empieza es muy negativa muy a la herida entonces en vez de enfocarme en el problema que tengo vamos a intentar como Luis L. High enfocarnos en lo positivo en la creencia positiva que reduce y minimiza sin ignorar sin ignorar pero minimiza la importancia del problema fíjate que yo he empezado he empezado perdona yo he empezado muy negativo y al final me estoy poniendo positivo digo pues claro que sí no lo cambio yo no lo cambio a nadie ya está que buena esa amada no seas pelota no seas pelota creo que este tema también amada en terapia y en las clases que tú das ves hay mucha gente que va a terapia y que quiere que tú le resuelvas el problema como por ejemplo en porcentajes cuando yo doy clases y el dibujo que están haciendo te garantizo que el 20% de la clase lo hace y el otro espera la respuesta y espera que toda la sanación venga por milagro por amada por carlos y eso no funciona y es por eso es que es entrar y es hacerte cargo y mirar tu miedo al mirarlo ya estás sacando esa idea o ese monstruo que tienes en tu cabeza entonces eso eso es literalmente yo he puesto nada más cuando se acepta porque la base de la terapia es la aceptación no que dejemos de luchar o no que dejemos de buscar nuestros objetivos no yo es que mido unos 60 y me voy a quedar aquí bueno mido unos 60 pero si hago ejercicios de estiramiento de mi columna seguramente podré añadir dos centímetros o si tengo mucho completo jode ser bajita tendré que aprender a caminar con un calzado cómodo que me haga más alta o más esbelta o vestir de oscuro o llevar pantalón es decir que hay que lograr intentar lograr los objetivos sin dejar de aceptar la realidad como es que son cosas diferentes parece que aceptar es como bueno yo soy feo y me quedo así no hombre hago usted todo lo que tenga que hacer para encontrar si usted es más atractivo ahora no quiere decir que no hacerte usted pues la talla la medida y el aspecto que usted tiene entonces muchas de las terapias han hecho mucho daño a la gente porque la han engañado y le han dicho tú vas a poder ser imparable tú vas a escribir un bestseller en 15 días y vas a tener a las mujeres a tus pies y vas a ganar millones de dólares y lo sabemos porque además en España hay un par de líneas de estas muy marcadas no seamos realistas esa es tu meta razonable respetable pero vamos a ver si tu meta es realista esta es una de las líneas del coaching que es qué metas tienes son realistas cómo las vas a llevar a cabo con qué medidas o cómo vas a contemplar si has logrado tu objetivo y en qué tiempo en qué tiempo vas a lograr este objetivo quiero perder peso para septiembre cuánto peso quieres perder cómo lo vas a hacer es realista es que tengo un restaurante tengo que probar todos los platos además acabo de dar de mamar al niño entonces he cogido peso perdón he tomado peso bien es realista que puedes bajar ese peso en qué tiempo lo vas a hacer cómo lo vas a hacer y es una medida razonable o con tu altura y tu peso quieres estar en un peso que faltaría a la salud de tu cuerpo entonces creo que en muchas terapias se ha aprovechado clientela muy débil emocionalmente para hacer caja hacer caja sería ir guardando dinero pero no ir tomando consulta y consulta y consulta y hay que ser muy honestos uno porque es a lo que vinimos y dos por el miedo al karma que yo le tengo más miedo que a un nublado entonces nos va a venir a la vida aquello que hagamos mal con lo cual hay que ser honestos por nosotros y por lo que pueda venir pero es verdad que se ha abusado un poco y que en las terapias o en la salud hemos aprovechado que mucha gente ha puesto en manos nuestras como terapeutas o como profesores o como maestros en manos nuestras su crecimiento espiritual su vida personal su relación de pareja y qué hago lo que a usted le dé la gana no me gusta esta terapia yo quiero que me digan lo que hay que hacer entonces no es terapia es dependencia emocional y sale muy cara muy cara pero yo estoy contigo hay que devolver al cliente mira yo te puedo dar una dieta te puedo recomendar lo que me ha ido bien dar un consejo pero eres tú quien tiene que hacerlo yo no voy a estar mañana en tu casa yo he pasado mañana o al otro o al otro cuando dejes este proceso yo no voy a estar contigo para decirte no debes tomar cerveza debes tomar un poquito más de jugos naturales no voy a estar ahí toma aquello que es un acicate para ti que es un objetivo realista para ti y mueve tu culete mueve tu trasero hacia tu objetivo dar las herramientas es la típica frase de prefiero enseñar a pescar que dar el pez la terapia debería enseñar a pescar y no dar el pez así que a todos los que nos escuchan no hay terapeuta que te vaya a solucionar la vida aunque te enseñe a ver la nariz que la tienes aquí la nariz es tuya y no te la ves él te va a enseñar donde está pero no puede hacer nada por tu nariz no va a respirar por ti y a no confiar o a no dejar nuestra salud espiritual personal de pareja de nuestra casa en manos de otro a partir de que esto lo hacemos mucha gente se aprovecha hay debilidad en la gente y por tanto siempre hay alguien que se aprovecha de la debilidad humana entonces deberíamos ser responsables como dice Alcione cada uno de su propia vida aunque las terapias complementarias o los procesos de coaching o ir al psicólogo nos ayuden si al final ser feliz depende de uno mismo no más que de fuera si tú no estás feliz contigo mismo con lo que tienes con tus 20 centímetros de menos con tu 10 kilito de más si tú no estás feliz ahí por mucho que quieras bajar y tal creo que no es la solución la solución está en ti y el problema es en ti Amada tengo una pregunta que ha llegado y que tal vez nos puedes ayudar con esto el tema de cuando tenemos relaciones tóxicas con familiares y con parejas ¿cómo podríamos o cómo se debería manejarlas? a ver primero sería que defino como relación tóxica entendemos que puede ser una relación que me hace daño me tiene enganchado me hace ser menos me siento mal me hace hacer cosas que yo no soy o que no quiero hacer entonces bueno entendemos como toxicidad aquella relación en la que yo no brillo en la que estoy al servicio del otro hay servilismo hay enganche hay codependencia cualquier tipo de relación que me hace daño en algún sentido de nuestra vida si estoy ahí es porque algo tengo que aprender o porque me apetece estar ahí o porque me da la gana y algo me complementa entonces tendría que ver qué me lleva a estar en esta relación porque las relaciones son de dos nadie puede toxificarme nadie puede hacerme un daño si yo no estoy en esa relación incluso la laboral pues estoy en el trabajo con un jefe asqueroso porque tengo que alimentar a mis hijos ¿vale? pues acepto un jefe asqueroso porque alimento a mis hijos luego hay una parte muy buena que ir a ese trabajo aunque no me guste tenga que aguantar a este señor me está permitiendo nutrir a mis hijos y pagar mi casa hay que enfocarlo por el lado positivo es decir es una elección ir a trabajar incluso a una oficina con un jefe asqueroso y muchas veces nos sentimos obligados vamos como con me han obligado me siento empujado las circunstancias no, no usted elige alimentar a sus hijos o no creo que hemos perdido la capacidad de decir yo he decidido estar en este trabajo porque ahora no tengo otro y porque este alimenta a mis hijos o paga mi casa así que uno definir qué es para mí tóxico en qué me hace daño en qué no dos ver por qué estoy ahí si estoy ahí qué me compensa qué beneficio obtengo cuando yo estoy en un lugar estoy obteniendo un beneficio porque si no, no voy si a una peluquería que me peinan mal vuelvo es que soy idiota porque si me peinan mal ¿para qué vuelvo? porque me cuesta decir no beneficio no tengo que enfrentarme al no porque es de una amiga y quiero hacerle un favor beneficio hago un favor a mi amiga porque miles de razones pero vamos a ser honestos con nosotros y decir uno qué llamo tóxico y dos qué me está llevando a obtener algo por lo que estoy en esa relación tercero cuando me doy cuenta de que me hace daño y ya no tengo nada que ganar o pierdo más que gano aprender a romper la relación o al menos la toxicidad del lazo no siempre hay que dejar el trabajo o dejar a la pareja o dejar el colegio del niño sino mire usted pues yo tengo este problema y entonces es decir acotar decir esto no puedo pasar por aquí vamos a seguir en relación pero esto no puedo pasar es que el colegio del niño es muy bueno pero enseñan el inglés muy mal mire me gusta el colegio voy a seguir trayendo a mi hijo aquí pero es que el inglés que enseñan es fatal hay otra opción no es que hasta el inglés quedamos voy a buscar una alternativa para el inglés pero no tengo que romper toda la relación a esto le llaman en francés tirar el bebé con el agua del baño muchas veces en la experiencia tiramos el bebé y el agua del baño y todo lo que haya en la bañera pues no vamos a guardar todo lo positivo de la experiencia entonces primero sería repito ¿qué es lo tóxico en este lazo? dos ¿por qué mantengo este lazo? personal o con una casa o con un lugar o con un trabajo o con un país o con una cultura o con una religión o con un terapeuta ¿por qué mantengo el lazo? ¿en qué me beneficia? y tercero si ya no me beneficia o no gano tanto como me parece ¿cómo puedo romper o cortar la parte tóxica? insisto que no siempre hay que romper el lazo sino que la relación puede cambiar mira pues yo como amiga tuya me sienta fatal y siempre yo con el coche y poner el dinero de la gasolina entonces ¿cómo podemos hacer? para que no siempre tenga que poner yo mi coche no rompo la relación con mi amiga pero pongo un límite para que no sea yo siempre la que pago la gasolina entonces creo que hay que negociar muchas veces hemos perdido la capacidad de negociación en las relaciones uno manda y otro obedece eso va a funcionar siempre va a funcionar mal pero va a funcionar siempre porque uno manda y otro obedece siempre va a funcionar 40 años de amistad o de amor 40, 50 pero no funciona de un modo sano y eso justamente a menos para uno es el nivel desde donde estás padre, adulto o niño y siempre somos un papá y un niño y nunca hay esa negociación que solo se da en el adulto y yo lo que veo en personas que vienen a terapia es que te dicen sí, le he dicho pero al final no cumples con lo que dices entonces ¿cuál es el contrato que tienes contigo mismo? te prometes ya si esta es la última vez y después vuelve vuelve, vuelve entonces ¿dónde está el contrato? si no tienes veracidad contigo la otra persona tampoco va a creerte y tienes toda la razón estamos siempre en esa dependencia y esa es la toxicidad entonces tomar conciencia de ello ya sea por el yo superior porque leemos un libro porque hemos hecho gestalt o cada uno o porque hemos visto una serie que nos ha iluminado me da igual pero tomar conciencia de uno mismo decirse la verdad nos cambia la expresión de Jesús en la Biblia la verdad os hará libres seguramente se refiere a algo muy parecido cuando yo sé la verdad de quién soy de que tengo miedo a quedarme sola acepto cualquier cosa de que tengo miedo a ser autónoma voy a quita el micro que se dobla entonces cuando yo tengo la posibilidad de mirar por mí y de hacer las cosas mejor con conciencia me van a salir mejor si yo lo que hago es como a lo loco como bueno pues no, no sea por esto no me he dado cuenta o como tú dices desde el niño o el crío malcriado o la persona necesitada no voy a ver mis necesidades si yo como adulto las tomo veo lo que necesito ya no dependo de otros en varias canalizaciones últimamente porque ha salido el tema Kuan Yin afirma que hombres y mujeres con el tiempo seremos físicamente mucho más semejantes en el aspecto físico con la evolución de la especie y afirma que todos somos ya naranjas completas que no hay media naranja que esa teoría es porque poníamos en el otro cosas que no hemos visto pero que todo el mundo tiene si no es una capacidad es otra que todo el mundo tiene mucho que ofrecer y que somos como naranjas completas entonces sí que creo que se nos ha quedado un poco corto la toma de conciencia yo a qué he venido quién soy qué me apetece qué no me apetece y en qué parte negocio como dice acciones o hago concesiones bueno pues me va fatal ir al cine pero es que a mi amiga le gusta ir al cine pues yo hago esa concesión pues una vez cada 15 días no todos los días por mi amiga voy al cine porque me interesa me compensa le agrado ya está pero de un modo sabiendo lo que hacemos no dejándonos arrastrar gran diferencia vais al cine igual pero no se ve desde la misma posición cuando uno se deja arrastrar porque no sabe decir no por no discutir que cuando dice voy positivamente al cine porque a ti te gusta fijaos que las dos personas van al cine exactamente igual pero el lugar desde el que van al cine juntas no es el mismo entonces creo que nos falta esa toma de conciencia y poco a poco animo a la gente a decirse la verdad al espejo no estoy cómodo aquí esto no me gusta mi trabajo me está matando me tengo que aguantar lo enfoco por el lado positivo y busco un trabajo nuevo pero creo que hay que decirse la verdad la verdad es el camino más corto entre dos puntos y entre dos personas al final parece que que la relación es tóxica o es tóxica mi actitud de la relación porque la otra persona no podemos no podemos hacer que funcione de una manera pero y mi actitud mi aceptación quizás sea lo tóxico realmente es una relación tóxica pero quizás lo tóxico es mi actitud en esa relación sí gracias hay varias preguntas que están llegando y también las vamos a leer hay una en especial que nos ha dicho ¿cómo podríamos diferenciar unos mensajes del yo superior de los guías? ¿hay alguna diferenciación alguna cosa que se puede hacer? ¿puedo decirlo yo? si te hablan con la voz así cuando suena que parece que te están hablando es que son los días es broma a ver no sé si hay una como todos son sedes de luz en mi opinión cuando yo noto la diferencia entre ellos es cuando yo escucho o siento a mi yo superior siento que es una energía mía es decir que soy yo en mi parte lista mi parte inteligente que me dice amada esto no lo hagan más por Dios si llevamos tres veces ya o trescientas haciendo lo mismo no metas más la pata hay una parte cariñosa cercana como mi mejor amiga como mi parte lista me trata de tú a tú en el sentido de que mi yo superior y yo somos lo mismo pero esta parte es encarnada y la otra es no encarnada por tanto hay una familiaridad mayor hay un saber que me lo digo yo hay un conocimiento de mí en todas mis vidas pero no hay un consejo respecto a lo que vaya a pasar o a dónde dirigirnos sino como más por lo que ya hemos vivido el yo superior ya lo ha vivido no sé lo que va a ocurrir pero lo ha vivido ya entonces esa parte inteligente mía es muy familiar conmigo muy cercana a mí me suena a mi propia voz hay como una cercanía como si yo misma en mi forma más inteligente me hablase a sí misma o me presentase ante mí y me dijera pero hombre por favor con un rollo más de colega esa es mi impresión no digo que esto vaya a misa pero mi impresión es esa y sin embargo guías o maestros aunque sean muy cercanos se nota que son diferentes a mí guías y maestros en mis canalizaciones o cuando hago una lectura de registros acásicos se colocan frente a mí o se colocan a mi izquierda o detrás de mí los noto como distintos a mí o ajenos a mí tienen voces diferentes a la mía y no son tan cercanos en el sentido de tan de colegueo esa forma en que tú te hablarías a ti no la tienen los guías en mi opinión guías y maestros son un poco más cuidadosos más fríos o más historiados o más respetuosos no son yo y el yo superior soy yo así que creo que estos son los matices principales incluso el mismo consejo dado por un ser de luz por un fallecido por mi ser superior o por un guía el consejo puede ser el mismo la indicación puede ser exactamente igual me la diga mi yo superior o la diga Jesús de Nazaret pero en la transmisión hay una gran diferencia mi propia voz frente a una voz ajena la familiaridad con la que yo siento al yo superior es distinta de la familiaridad de guías y maestros y sobre todo el yo superior sabe por experiencia el pasado pero guías y maestros conocen bien mi esencia a lo que yo he venido y sobre todo las posibilidades futuras serían como tres pequeñas señales que nos pueden ayudar a separar a diferenciar no sé si os sirve así sí, muchas gracias Amada hay varias personas que te conocieron en Cochabamba que están pidiendo una meditación que hiciste cuando estuviste aquí y hay otras personas que también están pidiendo una meditación para alejar el miedo y la ansiedad hay una que dice que esa meditación con rosas que hiciste cuando llegaste a Cochabamba sí, sí puede ser la de las rosas que nos absorben la parte negativa entonces como no es momento ni lugar de hacer aquí una meditación las resumiré para que las personas que ya la hicieron conmigo la recuerden y las personas que no la han hecho puedan de este pequeño material extraer una propia meditación creo recordar que es la misma porque hay muchas opciones claro pero esta que creo que es de la que hablamos está basada en un ejercicio del manual de ejercicios pleyadianos así que este material está en internet de modo gratuito manual de ejercicios pleyadianos entonces en este hay muchos ejercicios uno de ellos es con rosas se coloca una rosa delante de nosotros visualizamos también una rosa detrás a la derecha a la izquierda sobre la cabeza y bajo los pies y una de las formas más sencillas de retirar energía negativa es ver cómo esas rosas absorben la energía negativa visualizar que nuestra parte negra o oscura depresión tristeza malestar falta de salud estar apático malos pensamientos crítica todo esto es absorbido por las rosas como una sombra que sale de nosotros esa sombra negra se absorbe no da igual por la de delante que por la rosita que está detrás que por la de nuestros pies cada uno que lo haga como quiera y cuando sentimos que está hecha la labor las rosas se pueden difuminar y disolver ellas disuelven es una forma de visualizar que cada una de estas rosas absorbe del aura la parte negativa creo recordar que es esta meditación si no es posible que cuando tenga tiempo pueda colgar alguna meditación para que la gente pueda seguirla respecto al miedo la parte más importante es entender que el miedo es un concepto un concepto no está en nuestro ADN si está en la amígdala y está en nuestra línea ancestral pero que es un concepto y que según las culturas las familias o las experiencias pasadas tanto en esta vida como en otras tenemos más o menos miedo y tenemos miedos a unas cosas o a otras por tanto los miedos no son iguales para todo ser humano en algunas culturas hay miedo al al mar y en otras hay miedo al fuego en otras hay miedo a la muerte pero en otras hay miedo a otra cosa a los hombres o a la guerra o a un eclipse porque culturalmente en muchas culturas hasta que hemos comprendido que un eclipse no era el enfado de los dioses pues se ha tenido miedo simplemente a que la luna se pusiera antes del sol entonces cuando se ha visto que no era para tanto que la ciencia lo explicaba hemos dejado de tener miedo luego el miedo es falta de conocimiento primero es un concepto que tiene que ver con nuestra cultura y el miedo se vence el miedo se vence cuando nosotros dejamos de creer en ello y de alimentarlo claro que hay miedos pero si yo alimento y hablo de ello y lo engordo y voy a internet y busco y voy a google y busco tendré más miedo no menos tendré más entonces una de las formas de luchar contra el miedo sería en mi caso porque yo creo tengo estas creencias a mí me gusta recitar un Padre Nuestro por ejemplo contra cualquier tipo de miedo pues yo no creo a mí me da igual amada yo la de la gafa no me gusta lo que me dice no hago el Padre Nuestro bien busca tu oración tu mantra estoy seguro en mí estoy seguro en mí estoy seguro en mí y lo repito porque la repetición y un mantra positivo en presente y positivo me ayuda a que el pensamiento se descentre de la energía de miedo pues yo hago magia blanca y pongo una vela muy bien pues pones una vela blanca o una vela negra y que funda todos tus miedos y se los lleve a la luz es decir que hay muchos truquitos caseros baratísimos algunos de ellos gratis para eliminar el miedo de nuestra vida entonces cada uno tiene que encontrar pues a mí me gusta usar una gema pues yo cuando uso mi gema como modo de de amuleto bien pues la obsidiana nevada esta es una obsidiana nevada pues es que pues uso la obsidiana pues muy bien ¿qué pasa? que si no tienes obsidiana ¿qué hacemos? entonces yo quiero que la gente no dependa de objetos que no dependa de oraciones memorizadas ni de tener que tener delante el móvil para acceder a una meditación en internet ojalá la gente sepamos manejar el miedo como que nos ha defendido y nos ha salvado la vida en muchas ocasiones el miedo viene de la amígdala y nos ha salvado pero actualmente el miedo tiene que ser un miedo objetivo un miedo realista tengo miedo a salir sola por la noche bien voy a poner remedio ¿para qué tener miedo? pues voy a no salir sola por la noche porque en mi cultura y en mi país esto es peligroso ya está entonces vamos a atajar el miedo con realismo con medidas tengo miedo a los fantasmas mira chica cuanto menos tenga menos vienen no hay que tener miedo a los fantasmas hay que tener miedo como decía mi madre a los vivos más que a los muertos ¿cómo que a los muertos? no te hacen nada son los vivos los que te dan por saco entonces que el miedo sea realista el miedo nos protege nos ayuda siempre que sea un miedo realista y contra el miedo toma de medidas toma de medidas ya sean miedos espirituales económicos o emocionales toma de medidas a por ello acción de todas maneras cuando tú preguntas ¿cómo protegerme del miedo? ya le has abierto la puerta el miedo si te das cuenta ya le has abierto la puerta ya puede entrar porque estoy buscando cómo defenderme de algo ya le has dado vida ya existe si me permitís al hablar del miedo me acuerdo de un dibujito que ha hecho una persona que conozco que se llama Susana ella hace unos dibujos preciosos os lo voy a enseñar porque lo guardé en mi móvil porque me pareció precioso el cuadrito se llama abraza al miedo con todo tu amor entonces os lo voy a poner aquí para que veáis qué bonita la imagen de cómo esta niñita abraza al miedo y fijaos qué cambio de perspectiva cuando tú abrazas al miedo solo puede volverse amoroso delicado tierno y enseñarte mucho normalmente el miedo cualquier psicólogo lo sabe yo no soy psicóloga como el rencor o la rabia o la ira esconde detrás pena tristeza o frustración que es con lo que tenemos que enfrentarnos inseguridad complejos comparación baja autoestima pero el miedo siempre nos esconde algo detrás nos está indicando que hay algo y suele ser en nosotros no en los demás y justamente para terminar este trabajo que les he hecho de pintar y hablando del miedo lo que quiero que escriban en la hoja donde han pintado es que digan qué es lo que me has querido decir y no he querido escuchar que ese es el mensaje que el miedo nos da y durante siete días si quieren escriban detrás de esa hoja las respuestas que vengan sin ponerle juicio sin ponerle como ese monstruo y esa niña abrazando el miedo lo que estamos ahorita es viendo el miedo en dibujo ustedes han hecho ese arte pueden pintarle pueden ponerle palabras pero pongan los siete días y es lo que Carlos decía ya han abierto la puerta a alguien que estaba ahí golpeando y diciendo puedes escucharme y tal vez no sea tan trágico y tal vez sea algo para esto para crecer y mirar adentro y hacernos cargo de lo que teníamos que hacer y nos estábamos escapando ya sea parejas ya sea trabajo ya sea una relación que no nos deja crecer entonces tómense el tiempo de hacer ese acto psicomágico para ustedes mirar al miedo y decirle bueno ya ver ahora te voy a escuchar no es que te voy a hacer caso pero te voy a escuchar estoy contigo siempre tiene un mensaje cualquier emoción humana tiene un mensaje y el miedo tiene emociones muy bonitas que están escondidas bajo este señor de oscuro al que le ponemos cuernos y rabo y un tridente y al que lo llamamos oscuro y lo alejamos no 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 vente de cara a ver yo a qué le tengo miedo y este ejercicio que dices es muy 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 positivo y como decimos esta recomendación que haces es barata es gratis para que la gente trabaje esta semana y hagamos todos todos y yo ya lo tengo apuntado el ejercicio que has dicho acciones porque me parece muy sencillo y muy muy bueno para mí qué me has querido decir y qué no he querido escuchar puede ser un miedo pues eso a veces es el miedo al éxito que dice Luther King pero es el miedo al amor que dice Eric Fromm y normalmente es un miedo a algo muy positivo fijaos no hay miedo a lo negativo es curioso como cada uno tendrá que descubrir el suyo pero os animo a hacer el ejercicio de verdad porque normalmente nos asombrará lo que había detrás de este miedo y a veces es algo hermosísimo y positivo por eso se protege es tan bonita esa perla que hay detrás que por eso la protegemos pero cada uno que haga el ejercicio a ver qué tenía detrás yo lo voy a hacer prometido Carlos ¿qué tienes que decir tú a los hombres que están sintiendo frustración cuando han perdido su identidad ya sea en el trabajo ya sea en una relación ¿qué consejo les das? hay muchos varones que están escuchando y quieren escuchar tu consejo porque es tan difícil encontrar varones en terapia o terapeutas y es mágico que estés acá ¿qué les dices a ellos? es muy parecido a lo del miedo le estás dejando entrar a algo negativo dentro de ti al fin y al cabo entonces ¿por qué no nos ponemos positivos? como hemos hablado antes decir eh tengo este problema porque tengo una edad porque para encontrar trabajo ¿por qué? ¿y por qué no va a ser algo positivo? decir pues ahora que estoy juntido un poquito en la mierda es una oportunidad para intentar salir adelante ser positivo ser optimista ser valiente yo creo que es es lo que hay que hacer en esta vida al fin y al cabo porque haciendo siempre lo mismo vas a tener los mismos resultados así que si haciendo lo mismo no llegas a algún sitio tienes que cambiar pues venga voy a intentar lo que tienes que perder un poco yo creo que hay que ser valiente tirar para adelante positivo y y esto estamos aquí para aprender y a veces joder voy a aprendizaje me he pegado una opción de cuidado ¿no? me he llevado un tortazo sí pero has aprendido vas a ser positivo en ese sentido y hay también una cosa que quiero regalarles los que tienen esta página que está aquí arriba en la escuela de saberes tenemos yoga para desbloquear los chakras y hemos grabado una sesión para desbloquear el corazón justamente lo que tú decías Amada y Carlos para conectarse con esa verdad y abrirle la puerta entonces si tienen tiempo y quieren escríbame por inbox sé que algunos están preguntando cuál es el ejercicio que han llegado tarde yo les voy a responder pero el ejercicio básicamente es dibujar qué es lo que les da miedo cuál es la situación a la que culpan y darte ese tiempo de siete días de darle el espacio a ese dibujo de hablar y de decirles es esto lo que quiero decirte no que lo van a escuchar pero por lo menos le van a dejar hablar un poco de un poco de equilibrio en todo eso que hemos estado huyendo tal vez y estando así tapándonos los oídos es como hablar con el yo superior pues le voy a decir esto de una manera escrita le voy a mandar una carta a mi yo superior y te voy a contar esto yo superior eres un jodido que me tienes aquí quemado pues se lo escribes se lo dices y a veces el yo superior dice joder hostia me estoy pasando o hacerlo otra manera positivo bueno gracias gracias amada gracias carlos gonzalo tienes alguna pregunta más de facebook tengo una que te la voy a leer amada porque es una pregunta de lorena cortondo que nos dice que si es recomendable formarse con alguien para canalizar o con prácticas individuales también se puede llegar al mismo objetivo a ver mi experiencia es que la voy a contar tal cual yo tenía previsto el nivel 1 a distancia yo soy una formada a distancia yo me inicié en niveles 1 y 2 en Madrid y mi maestro estaba en Jejón en el norte de España entonces yo sé que funciona porque ahora estoy dando los cursos a distancia pero es que yo misma me inicié a distancia entonces se puede yo me compré el libro aunque ya tenía cerrado un poco con él la cita de los niveles pero compré el libro de Linda Howe para abrir los registros acásicos y demás hice el ejercicio que está en la página 64 que es la oración de acceso y empecé a tener unas visiones allí en mi salón de casa que fue como ahí va, ahí va, ahí va que hago con esto cerrar, abortar y buscaba la de cierre porque no sabía qué hacer con eso entonces todo el mundo puede canalizar de hecho se canaliza de un modo espontáneo y natural como decía Carlos a través de los sueños o si tomamos hierbas sagradas o un día que estamos inspirados eso también es una forma de canalizar o si pintamos o escribimos un buen vino entonces es verdad que hay muchas formas de canalizar y que no hace falta que nos enseñen para lo que sí creo que conviene es para tener un método seguro de acceso al registro acásico o de acceso a seres y guías de luz para saber cuándo cerrar o cuándo no estoy canalizando bien qué me impide canalizar qué preguntas puedo hacer qué hago cuando no es realmente una información de luz y muy importante si yo estoy en una vez me contó una alumna mira estaba en la ducha y me viene información sobre ti y le dije pues no me lo digas ¿por qué? porque yo no te he dado permiso es decir podemos canalizar muchas voces distintas muchos mensajes e incluso ser ciertos pero si alguien no da permiso yo creo que estamos canalizando de otro punto que no es la luz porque los seres de luz siempre trabajan con permiso con respeto con amor no vienen y dicen dile a Gonzalo no sé qué si tú no me lo pides yo no recibo mensajes para ti al menos de seres de luz entonces sí que todo el mundo puede canalizar aunque no se forme ejercicios que hay en internet libros material gratuito yo comparto todo lo que puedo de material gratuito lo sabéis en mi canal youtube y en el blog que ya está insertado en la nueva web pero creo que un maestro o una persona que te ayude a seguir un proceso te da más seguridad evita errores evita malos contenidos o malas interpretaciones de la canalización y te va a llegar como a un lugar seguro que te va a dar confianza en ti como canal entonces sí se puede canalizar sin tener que formarse pero yo insisto en que creo que es mejor formarse pero cada uno debe sentir en su corazón el momento el lugar y la forma no sé si hay alguna otra pregunta que podamos muchas gracias Amada tus libros lo siguen pudiendo pedir directo desde tu página ¿cierto? sí la página es nueva así que todavía tiene algunos errores a veces tarda un poquito en cargar tiene mucha imagen porque estamos todavía empezando pero la nueva página la antigua AmadaTienza perdón Amadaselina.es ahí viene un poco lo que hacíamos y lo que hacemos pero en Amadaselina.com ya se pueden adquirir los libros entonces estamos todavía pues eso el maestro del amor en IPUB ya está ese sí que se puede adquirir ya se abona hoy y mañana está en línea mañana está en el enlace que descarga el material en IPUB porque se descarga ese formato te pone incluso cuántas veces se limita y demás y luego en papel también se envían lo que pasa es que en papel entre que se pide se asegura se envía puede llegar a 5 días 7 días depende de los lugares donde se envía pero sí tenemos la web abierta ya disponible para el envío de libros en papel o el maestro del amor en formato IPUB la información de cursos también está ahí libremente o sea que el que quiera puede ir a Amadaselina.com y verlo que nunca hay ninguna obligación Carlos y yo somos personas libres que queremos que nuestra gente sea libre y que nunca obligamos ni imponemos cuando algo se nos impone a nosotros nos da un poco de repelús que se dice aquí en español nos da un poco de alergia de ¿por qué tengo yo que hacer algo obligado? no, no y sobre todo en entornos espirituales ¿cómo que tengo que ir obligado? esto es una charla vienes te sientas y si no te gusta te vas o esto es un canal si no te gusta no vengas y si no te gusta leerme no me leas somos muy libres y queremos claro que otras personas lo sean entonces uno va a la web cotillea viene pone un mensaje escribe no hay obligación y luego el que cada uno si quiere el libro y quiere el curso encantados porque sabéis que trabajamos de modo gratuito con lo cual cada vez que alguien compra un libro o pide un curso eso permite que sigamos haciendo hucha guardando ahorros para poder viajar ojalá el año que viene volvamos si no es a Bolivia o a México pues volvamos a América en otros puntos o podamos ir a Estados Unidos donde también nos están moviendo porque nos han invitado así que sí, sí se puede se puede adquirir ahí y cotillead en la web que no pasa nada por entrar que a veces da como miedo no, no entrad y ved lo que tenemos y ya está perfecto Amada hay otras muchas preguntas que me están llegando sobre si vas a dar cursos y si y si vas a dar un curso para estas personas que justamente se han conectado hoy día algún curso de canalización de los de los que que se podría hacer hay algo que viene ya que ustedes ya lo tienen listo actualmente ahora mismo lo que tenemos es en línea los niveles uno y dos de registro acásico con el tiempo tendremos un curso muy pequeñito de unas cuantas horas del duelo para que la gente pueda hacer bien sus duelos no se quede en duelo crónico 20 años para elaborar esa parte de luz que tiene también la muerte y llevar mejor la ausencia de un ser querido o de una mascota o un animal querido que son para nosotros como las personas en algunos casos entonces si haremos ese curso de duelo cuando esté listo y el nivel 3 de registro acásico cuando esté listo de momento hay uno y dos de registro acásico ¿qué diferencia hay? pues muchas veces me preguntan Gonzalo canalizar sería recibir la información como yo he hecho hace unos minutos recibo la información y la expreso eso es canalizar transmisión de esa información pero registro acásico es que yo accedo al registro acásico y ahí obtengo la información entonces al registro tengo que ir por eso el curso nos enseña a ir al registro y volver abrir y cerrar pero son cursos en línea porque yo soy muy concienzuda muy exigente conmigo muy pesada muy pejiguera que se llama muy tiquis niquis y hacer un curso breve de registro me parece insuficiente yo hago un curso mínimo de un día como ya los de un día no estamos haciendo ahora duran cinco semanas la gente puede ver los vídeos cuanto quiera pero permite dar una buena formación para acceder al registro canalizar y volver entonces no doy de momento pero los haré cursos de canalización porque la canalización es el proceso con lo cual si yo voy al registro y recibo información estoy canalizando no sé cómo lo hago pero si voy y me dicen algo oye estoy canalizando pues yo doy curso de registro a lo mejor más adelante doy el de canalizar pero en cambio cuando yo canalizo no siempre estoy en registro acásico es decir se puede canalizar figuras del bien o seres del mal que es diferente a estar en el registro porque en el registro solo hay luz entonces sí la escuela está funcionando desde el año pasado muy bien gracias a Dios y sigue creciendo y bueno pedir información no compromete a nada se fía la información se hace llegar y cada uno cuando lo sienta de momento estos son los que hay y de momento con la pandemia no estamos viajando hemos hecho presentación de los nuevos libros en Mallorca en Tarragona y en Barcelona pero ahora hay que volver a detener los viajes por este motivo alguien preguntaba si iba a ir a Perú ojalá vaya a Perú o Argentina como dice Marcela Sosa o Argentina pero en este momento pues claro es imposible y nosotros lo sabéis los viajes se organizan cuando un grupo que de verdad tiene interés en lo que hacemos puede mover el viaje en ese lugar porque sabéis los horarios la idiosincrasia del país la cultura el interés los temas entonces podéis decirnos oye pues hay 100 personas que quieren que vengáis pues podemos ir pero no podemos ir para 15 y no podemos ir no nos gusta ir como van otras personas cobrando entradas caras queremos que sea accesible a todo el mundo y por eso vosotros sois la viva prueba sé lo que os costó bueno lo imagino encontrar lugares gratuitos para que nadie tuviera que pagar una entrada porque encontrar un local grande para tanta gente que pueda haber sonido y que pueda haber buena disposición es me imagino lo que lucháis realmente imposible entonces hay que valorar que intentamos que no haya perdón perdón que me enrollo mucho verdad intentamos eso que nadie tenga que todo el mundo tenga acceso y de momento Perú y Argentina están ahí como está Estados Unidos pero bueno no hemos podido y ya llegaremos ya llegaremos lo que yo te decía es que eran 900 personas o más que estaban no podíamos dejar entrar a más gente cuando ustedes vinieron y ha sido toda una logística pero ahora la escuela se ha hecho virtual y a mí lo que me están pidiendo es que hagamos no un curso de registros más bien que tus canalizaciones o tus meditaciones si podríamos hacer algo entre Carlos y tú para el modo virtual esta familia que estamos construyendo y así ustedes están seguros en España y tenemos una audiencia a nivel mundial y podemos coordinar si puedes darnos tu tiempo y tal vez una opción perdona por ejemplo yo mis cursos que son no sé si os acordáis que era pues quitar un dolor de espalda tocando en la pierna tocas un puntito se te ha quitado un dolor de espalda o poniendo un dedito en la muñeca pues el brazo ya se mueve mejor o el cuello y demás es muy complicado hacerlo online muy complicado pero sí que Amada sí que que puede hacer sus cosillas yo antes de acabar sí que os quiero decir porque creo que no lo dije porque allí en en Bolivia cuando estuvimos salimos corriendo y demás pero hicisteis un trabajazo aparte de que hayamos sido lo que tú quieras que Amada se ha puesto ahí delante de la gente que hicisteis un trabajazo para que fuese tanta gente entrase tanta gente de una manera gratuita que eso también es trabajo para la luz o sea nosotros decimos Amada trabaja para la luz yo trabajo para la luz pero gente que aporta que apoya y que facilita esto es trabajar para la luz con lo cual sí que os quiero dar a mucho tiempo pasado si no lo he hecho antes pero especialmente Gonzalo que te lo curraste ahí que estuvimos discutiendo que muchas gracias porque fue un trabajazo por vuestra parte que si no llegáis a hacerlo no hubiese sido posible darle esos mensajes hasta allí o sea no vale de nada que nosotros nos vayamos allí gratis que paguemos nosotros nuestro té nuestros aviones y demás si vosotros no hubieseis abierto la puerta a la gente que abriste por lo cual de todo corazón mil gracias y ojalá se repita y si no se repite hicisteis un trabajo sensacional yo creo que sí lo vamos a repetir muy pronto vamos a hacer unas meditaciones con rosas contigo para que vayamos muy positivos ¿no? vamos a prepararlas vamos a prepararlas yo soy de otro tipo de planta gracias gracias Carlos por decir eso Gonzalo se ha bancado todo en una organización a nivel Bolivia y ha sido una logística que ha dejado muchos recuerdos hay mucha gente que nos está mirando y que va a ver esta entrevista porque los extrañamos y es un año y más ha sido lindo tenerlos en Cochabamba en La Paz y ojalá vuelvan ojalá ojalá que sí de verdad muchas gracias gracias Amada gracias Carlos estamos siempre pendientes y espero que nos veamos si no es presencial otra vez virtual gracias a todos los asistentes el material está disponible si ustedes lo buscan y Amada y Carlos nos han regalado su tiempo y su sabiduría muchas gracias 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 a vosotros gracias a vosotros a María Eugenia Agraveo a María Obelia a Raquel a María del Carmen a Janet a Margarita Mar a Elsa a Marcela a Fone bueno gracias a todos por estar ahí es un placer un lujo y un honor para nosotros estar ahí compartiendo esto este tiempo con vosotros Amada muchas gracias gracias a ti a Alcione a Gonzalo a Carlos y a todas las personas que ahora están aquí y que más adelante van a poder verlo a toda esa Escuela Saberes que también habéis para compartir material porque realmente vinimos a compartir lo que tenemos y cuanto más damos más recibimos me gustaría acabar con una frasecita no voy a canalizar ahora al maestro porque antes ya había una canalización y queremos respetar los tiempos y no alargarnos pero esa frasecita de lo que das vuelve y que cuanto más das más vuelve o cuanto más compartes más te llega esta es la base de toda abundancia y aunque no nos parezca o a priori pueda parecer que no es la base de la abundancia es ese karma positivo y todo nos regresa así que demos amor y demos estar positivos a pesar de todo lo que está pasando así que gracias por esta idea y me apunto me apunto a alguna meditación o algún trabajo en común para compartir en la distancia con la gente sin problema encantada y gracias Gonzalo gracias a ustedes gracias a todos gracias por haber venido gracias a todos gracias a todos